Música Hola, profe, buenos días. Espero que se encuentre muy bien. Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer un repaso, ¿listo? Entonces vas a ir allá en tu computador al módulo de los contenidos educativos de computadores para educar y vas a buscar el de lenguaje. Gracias a que estos equipos traen ya programas pregrabados offline, le permiten a los niños realizar un repaso en todas las áreas, lenguaje, matemáticas, inglés, tecnología. Me metí con mi mamá en este mundo y miramos faulas, mitos, leyendas, y nos metimos en una y había guías. Empezamos a leer y todo fue muy chévere porque se trataba de así de los animalitos. La computadora es esencial en estos momentos de pandemia porque es en lo que estamos ahora trabajando. Cuéntame, Valentina, ¿cuál fue la problemática que dio inicio a este mito? Antes que llegaran estos equipos, a mí me tocaba hacer las tareas y esperar que mis hermanos hicieran tres, cuatro guías para poder enviar mis tareas. Ahora, gracias a este computador, a la hora que termine, a la hora puedo enviar tareas. Lo más llamativo e interesante es que nos presentan unas propuestas interactivas, las cuales son de mayor agrado para los niños y les permiten interactuar con los equipos. Yo desde Guaman me conecto con la tecnología.